Bueno, Buenas noches a todos y todas. Estamos con la presentación del libro de Norma Slepoi. Le doy la palabra a la coordinadora, Iliana Jiménez. Buenas noches a todos. Es un enorme gusto para mí presentar el libro hoy de Norma Slepoi, Psicoanálisis y estructura social, la incidencia de las diferencias de clases en la subjetividad, editado por Letra Viva. En el día de hoy van a comentar la obra Aníbal Repeto y Miguel Toyo, así que les vamos a dar la palabra y después vamos a escuchar al autor. Aníbal, cuando quieras. Bueno, en principio quiero agradecerle a la doctora Norma Slepoi y a la Secretaría Científica por haber confiado en mí para la presentación de este libro. En el escrito que voy a leer traté de articular una presentación de los puntos que consideré centrales al leer el libro y articularlo con aquellas reflexiones e incógnitas que nacieron a partir de la lectura del libro. Norma Slepoi nos presenta un texto rico en complejidad que transita varios niveles de análisis para arribar a su tesis, recorrido que aborda diferentes disciplinas a modo de unidades de análisis, con un eje central. Estudiar las determinaciones de la estructura social en los sujetos actuales a fin de dar cuenta de su constitución subjetiva, en tanto esta es parte de la estructura social en la cual el sujeto está inserto, de modo tal que la diferencia de clases es performativa. Tesis de la que se desprenden dos elementos. Por un lado, la desmentida de la violencia y el sometimiento resultantes de las jerarquías de poder, tanto a nivel individual como colectivo. Y por otro, la institución de la imposibilidad de representar el error, el trauma y la violencia como modo de asegurar el mantenimiento del estatus quo que divide a la sociedad en dominadores y dominados. Interrogantes que la autora señala no derivados puramente de devaneos teóricos, sino de la práctica clínica, en la cual se ha encontrado con los efectos individuales de las relaciones de poder, en tanto psíquicamente representadas. Construimos la realidad a partir del asamblaje y la traducción lógica de las representaciones que forjamos, conformando a partir de las experiencias vivenciadas una narrativa histórica, con los recursos simbólicos de los que disponemos. Recursos que poseemos de acuerdo a la cultura en la que estamos insertos. Cultura que no es ajena a las diferencias de clase. Pertenencia a una clase social que no solo tiene efecto en el sistema de circulación de símbolos en el que se está inmerso, sino también en el modo en que determinadas experiencias son vivenciadas, e incluso en el tipo de experiencias percibidas. La experiencia de satisfacción, además de saciar la necesidad, implica el ingreso en la cultura. Freud, en el proyecto, nos dice que no solo se inscribe la satisfacción de la necesidad, sino también aquellas percepciones asociadas a modo de un conglomerado de huellas asociadas. Y esas percepciones no pueden ser pensadas como ajenas a la cultura y a la clase social de la que se desprenden los estímulos percibidos. Así, la pertenencia sociocultural ya está presente y ejerciendo influencia en el momento mismo de la inscripción de la primera vivencia de satisfacción. La autora establece una crítica respecto de los planteos de Freud en Psicología de las Masas, señalando que, en la descripción de las masas artificiales, como paradigma del grupo social en general, se considera la sociedad como un todo homogéneo sin tener en cuenta la heterogeneidad estratificada de la masa, signada por diferencias en las cuales determinados elementos jerárquicamente superiores someten, discriminan y violentan a elementos inferiores, generando así vivencias, discriminaciones e injurias narcisísticas que forman parte de la constitución subjetiva en articulación íntima con el sistema de clases. Eslepoy desarrolla los modos en que el poder jerárquico construye realidad, haciendo que algo sea aceptado sin ser puesto en discusión, en tanto somos hablados por concepciones instituidas que, al modo de un poder absoluto, moldean el modo de pensar. Es así porque es así, porque sólo puede ser pensado así, porque así es lo natural. No tratándose de una decisión, sino del único modo en que es posible hacerlo, en tanto se ha coartado el acceso al capital simbólico que permita pensar en lo otro. La cuestión de la representación se constituye a mi entender como la piedra basal de la propuesta de la autora. Toda época tiene sus impensables, pero no es lo mismo un impensable que aún no posee representación posible, que un impensable en tanto obediencia no consciente a una provisión implícita de representar. ¿Qué es lo pensable y qué no lo es depende de las dinámicas de poder en juego y no del contenido en cuestión? Estamos sometidos a un sistema productor de angustia basada en las desigualdades de poder, cuyos engranajes, como el hipnotizador respecto del hipnotizado, nos dice la autora, llevan a percibir lo que está ausente o a no percibir algo presente, como el sometimiento a la violencia de la que se es víctima por pertenecer a determinado estrato sociocultural. Las representaciones y el pensamiento, altamente influido por los imagos ideales que el sistema propone como parte del instituido social, se constituyen en herramientas de sumisión de los sujetos a la organización jerárquica, dictaminando qué es lo no visible, qué es lo visible y cómo esto debe ser visto. Así, la pertenencia a determinado grupo lleva a una ausencia de cuestionamiento, con disminución de la angustia, en tanto se es parte de un todo y no una normal, de modo tal que se llega al sometimiento sin la posibilidad de representarse dicha situación, ya sea por la falta de recursos para hacerlo, como por la quiesencia defensiva de pertenecer a lo que se percibe como un orden natural. Ordenamiento jerárquico entre sometedores y sometidos, que a lo largo de la historia el derecho se encargó de sostener, presentando las diferentes situaciones como fatalidades lógicas, interpretables desde configuraciones preestablecidas que aplican un saber instituido a un sujeto pasivo, pudiendo ser el psicoanalista y el agente instaurador de dicha situación, entre otros. Deviniendo así, no sólo incuestionable la situación en sí, sino el poder que ésta misma instituye, consiguiendo que el dominado haga suyo el pensamiento hegemónico como pensamiento único posible que legitima la violencia de una clase por sobre otra. Limitar la polisemia del lenguaje y el acceso a la complejidad simbólica son dos de los elementos centrales de los que se vale el sistema de jerarquías para garantizar la irrepresentabilidad de su accionar. La autora utiliza como ejemplo la novela 1984 de Orwell y el uso de la neolengua implementada por el régimen fascista en la novela. Hoy podemos pensar en el reinado de la opinión, la imagen y el clip de video en la comunicación cotidiana, subsidiados por la seducción publicitaria de un goce posible. La inmersión en una narrativa basada en mínimas unidades de información que transita a grandes velocidades, produciendo una realidad instantánea y episodica que todo el tiempo está diluyéndose, dificultando así la puesta en sentido de lo vivenciado. Generándose un círculo vicioso en el cual aquello que no puede ingresar a la trama simbólica persiste en busca de resolución, manifestándose en una avidez cada vez mayor por relacionarse con imágenes, yendo de imagen en imagen o de eslogan en eslogan para ver si de una vez por todas algo puede ser armado. Narrativas de autorrealización, transformaciones a una velocidad inasumible, vínculos efímeros, falsas libertades, desconexión entre el malestar social y el potencial colectivo transformador, sustrato social reemplazado por la obligatoria autodeterminación, mecanismos estos de una maquinaria que se mantiene en las sombras al resguardo de ser pensada, pero cuyos efectos se inscriben en la subjetividad individual, de modo tal que las jerarquías sociales influyen en el modo de estar enfermo, nos plantea la autora. El monopolio de los sistemas simbólicos nos lleva a ver determinados hechos desde una visión manipulada. Así, cuando determinados sectores de poder plantean que los desaparecidos por las juntas militares no fueron 30.000, o que se trató de una guerra, etc., lo que está diciendo es que discutamos hechos históricos como fríos datos y posicionamientos ideológicos, dejando de lado todo posible pensamiento respecto al horror, sus efectos en la subjetividad y la maquinaria de poder instituyente en tanto poder representar todo eso. Sin los recursos simbólicos necesarios, se dificulta pensar en la posición de víctima social, si bien se padecen sus efectos tanto materiales como psíquicos. No es casual la lucha denodada contra la apertura de sentido del lenguaje inclusivo, así como tampoco la degradación en la complejidad del arte de consumo masivo, en tanto búsqueda de limitar el acceso a los recursos simbólicos a aquellos que sufren la violencia jerárquica por parte de las clases superiores, las cuales sí tienen garantizado el acceso a un capital simbólico de mayor riqueza. Frente al ideal de no representar las diferencias, el sometimiento y el error, tal como lo plantea la autora, el arte aparece como la herramienta privilegiada que pueda sortear este ideal impuesto porque el arte, cuando es verdadero arte, no se somete a ideales de ningún tipo. Se trata de romper con la lógica del pensamiento único y degradado que ilumina ciertas cuestiones a la vez que deja otras en las sombras, sosteniendo el mecanismo de dominación instituido. Acometer con la representación que debela el poder instituido se trata de un acto político que enfrenta al poder que ordena no representar. Por eso considero el libro que hoy nos presenta la doctora Norma Lepoy como un acto político necesario, más allá del valioso contenido académico que podamos encontrar entre sus páginas. Gracias. Muy recomendable el libro, la verdad. Quería decir eso, no se lo dije todavía a la autora en persona, pero me parece un libro imprescindible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra ahora a Miguel Tollo. Bueno, primero un agradecimiento muy sentido a Norma por haberme invitado a presentar el libro por varias razones. Por un lado, porque hemos compartido el trabajo en el Foro de Instituciones de Salud Mental y en ese sentido nos vincula una lucha, una lucha que también se percibe en el libro. Creo que es un libro parte de una militancia. Es un libro también en homenaje a Carlos Lepoy, que bien lo merece. Y es un libro en homenaje a todos los que luchan por un mundo mejor. Yo creo que es una contribución que se vuelve tan importante como interesante a la lectura. A mí la verdad que me atrapó. Siempre me resulta difícil cuando un libro está bien escrito y está en erudito, porque me empiezo a perder por todos los recovecos que plantean los autores y los libros y las referencias. Entonces, bueno, ya de entrada empecé a recorrer los viejos escritos acerca de la Escuela de Frankfurt, recordar mi paso por estudiar la Escuela de Frankfurt con Hugo Bessetti. y otras cosas que voy a ir mencionando que suscita todo el trabajo del libro. Me parece que hay un trabajo que creo que Norma trató de sintetizar, pero se podría en cada una de sus citas extender en forma sumamente amplia y muy rica. En cada una de las temáticas, ¿no? Pero de por sí la temática del título del libro, para mí es una de las preferidas en mi vida, ¿no es cierto? acerca de la relación entre el psicoanálisis y la sociedad, la estructura social y cómo está planteada la incidencia de las diferencias de clases en la subjetividad. Me parece que es un desafío para nuestro trabajo clínico y para el psicoanálisis en general poder pensar lo que propone el libro. Y en ese sentido hay algo original y algo sumamente valiente e inteligente en la propuesta. En los comienzos, Norma comenta acerca de la proyección de un film, ¿no? Y un debate posterior, donde parece no haber acuerdo entre el público acerca de la pertinencia de las consideraciones psicológicas en torno a una temática que se atribuye al problema social del poder, ¿no? Como si se tratara de sostener una dicotomía entre lo psicológico y lo social. Esa película precisamente habla de, o Norma trae a colación un texto freudiano sobre la degradación de la vida amorosa, en donde dos corrientes deben ser separadas con el propósito de sostener una idealización libidinizada. Y creo que efectivamente la transferencia hacia ciertas imagos del psicoanálisis a veces nos condiciona a dicotomizar lo que en verdad funciona integrado, libido y poder, funcionamiento psíquico y estructura social. La propuesta de, o la idea de si es posible otro pensar, creo que es maravillosa, ¿no? Es decir, un pensar que se anime a lo impensado, fuera de los cánones que nos imponen los padres. Precisamente, recién lo escuchaba Aníbal y pensaba que también la cuestión de lo impensable, que Norma lo menciona, en torno a lo impensable sacralizado, ¿no? Es decir, lo impensable sacralizado tampoco puede ser pensable. Es decir, si tomamos a Dios, por ejemplo, ni siquiera podía ser nombrado, ¿no? No podía ser representado. Y vino un señor y dijo, piedra libre, detrás de ese señor está el padre. Como que, de pronto, hay alguien que dice, y sí, sí, podemos empezar a enlazar representaciones a esto que se configura como un impensable, imposible de ser representado, porque está sacralizado. Norma se refiere precisamente a esto, a lo sacralizado, a lo metafísico, que aleja la posibilidad de representar. Los acontecimientos traumáticos del orden de lo social, aunque no pueden ser representados, poseen inscripción psíquica, como lo han demostrado numerosos estudios, entre ellos el mismo Freud, y lo hemos escuchado en nuestra institución de boca de Yolanda Gampel, acerca de la transmisión transgeneracional del trauma social. Y me parece interesante, repito una frase que mencionó recién Aníbal, esto que propone, lo de acometer la representación del trauma, que supone implícitamente un enfrentamiento con el poder, supone denunciarlo al liberarlo a través de sus diversas manifestaciones, ya que somos hablados por concepciones que moldean nuestro modo de pensar. Y se trata de atreverse a imaginar y pensar guiados por la decisión de enfrentar un poder que ordena no representar. Esto, yo trato de trasladarlo a la clínica, ¿no? Es decir, de cuántas veces precisamente el poder animarse a poner palabras acerca de lo vivido, acerca de la experiencia, no está de alguna manera desafiando, o la más de la vez está desafiando un determinado poder. Lo digo, por ejemplo, no sé, un adolescente que, bueno, Norma va a traer un caso, lo voy a mencionar, de un adolescente, de una película precisamente, pero digo, ¿cuántas veces nos encontramos en la clínica con adolescentes que nos traen situaciones de su vida familiar y o escolar en donde uno está seguro que la revisión interna, subjetiva de lo que le acontece a ese sujeto va a traer consigo alguna situación conflictiva a nivel de la familia o a nivel de la escuela? Y uno puede decir, bueno, tratemos de no hacer olas o, en todo caso, animarse a respaldar esta movilización del sujeto hacia algo no adaptacionista. Entonces, yo creo que, bueno, también en la presentación de un caso como el de Alicia, nos está mostrando, Norma, cómo estos conflictos sociales, estas diferencias, se instalan y se inscriben a nivel subjetivo, a nivel psíquico, y producen o son parte de la producción tanto de subjetividad como de malestar. y la estratificación social, aunque quede desmentida, no deja de tener efectos en el psiquismo, en los vínculos entre los sujetos. El psiquismo, en su funcionamiento primario, intenta construir identidades conformando un borramiento de las diferencias. Y a veces es difícil de trabajar porque precisamente tendemos a elaborar o a conformar identidades ahí donde aún subsisten las diferencias y la riqueza de las diferencias. Y a veces, en forma bastante pueril, se puede llegar a decir, bueno, tal piensa de tal manera, yo pienso de tal otra, y todo bien, no importa. Cuando en realidad eso está poniendo precisamente de manifiesto que las diferencias no se aceptan de esa manera y en todo caso ponen en juego la indiferencia. Es decir, no se ponen a trabajar, no se ponen en conflicto, no se acepta la contradicción y no se acepta la riqueza que puede surgir en ese diálogo o en esa interacción. Desde luego, la confrontación interna no es sencilla, es decir, en palabras de Pierre Glessendre, nos sigue rigiendo en la sociedad un orden jerárquico de tipo feudal que de alguna manera muestra, como dice Gruner, un carácter totalitario y en donde el sistema promueve a sujetos activos en las identificaciones de masa con la mercancía como ideal. Quizás Agamben sea el más radical en su apreciación cuando propone que el estado de excepción tiene su localización en el campo de concentración y que el mismo se está extendiendo a nivel planetario. Es interesante y voy al caso que menciona Norma de la película del joven Torless de Volker John Dorf recurriendo justamente al texto freidiano sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa porque articula los mandatos emanados de la clase social con los procesos psíquicos del joven. Esto a mí me llevó a conocer el film o sea por eso decía que me fui y me metí con algo que no estaba en el libro bueno estaba sugerido en el libro de Norma a ver cómo era este film y cómo era incluso el libro que dio origen a la película y me encontré con un fragmento que me llamó mucho la atención porque no está en el libro y sí está en la película que es de una prostituta que interpela al joven y su amigo con un parlamento que es digno de un filósofo sino de un psicoanalista y lo lo extraje lo busqué en el libro y no estaba así que lo desgravé y se los comento porque vale la pena dice la prostituta ante dos adolescentes vestidos de militares que la miran un tanto atónitos y con cierto desprecio y ya les dice hoy nuestra interpretación de los acontecimientos es a posteriori el significado le viene después a diferencia del animal cuya relación con el mundo es inmediata a través del instinto es la mediación y esta mediación se hace a través del lenguaje y simbólica el pasado es siempre interpretado y tal interpretación contiene una visión o una idea de futuro la pretendida objetividad de los hechos el fácil recurso del pasado para justificar cualquier cosa puede esconder lo más ideológico y puede servir para defender las tesis actuales más opuestas es manifiesta la dificultad de acceso al pasado tanto a nivel personal como colectivo Freud con su hipótesis del inconsciente y el psicoanálisis nos muestran lo difícil del acceso a nuestro pasado los cambios de paradigma de una época a otra y el consecuente reconocimiento del error de nuestras interpretaciones del pasado nos da a entender la dificultad de saber sobre este pasado para entender el presente conocer el pasado no es pues un recurso fácil es más bien desde el futuro que entenderemos el presente no podemos entender el presente sin criticarlo y esta crítica viene del futuro hoy se hace de un posible no utópico a lo posible en la historia no más allá fuera de este mundo entonces futuro entendido como lo porvenir que cuestiona el presente lo ilumina al criticarlo a nuestra historia la que al poder nos niega ya sea ocultándola o escenificándola me pareció maravilloso el planteo de la prostituta porque además da cuenta y quizás por eso la puso el director de un acto subversivo en el que alguien representativo de la clase subalterna y de una supuesta baja moral está en posesión de un saber acerca de la vida que se expresa ante como decía ante las miradas atónitas ingenuas y algo despreciativas de los adolescentes que la escuchan sugerente la posición de intérprete que le cabe este personaje intérprete cuasi psicoanalista que debila en qué medida nuestras pretendidas verdades se encuentran condicionadas por lo ideológico esto abre todo un debate que Norma aborda con suma erudición acerca del lugar de la verdad en relación a lo ideológico y lo discursivo y de esto en relación con la constitución psíquica como cuando nos dice luego de citar a Meltzer que la visión del adolescente sujeta a los avatares del mundo interno incluye la estructura sociopolítica del sistema de clases de la sociedad la que tiene un efecto de determinación en el adolescente y su visión del mundo un párrafo destacado merece el análisis crítico de los escritos sociales que ya mencionara Aníbal acerca de esto donde Freud no concibe la estructura de clases de las masas y la estratificación y la relación con el sujeto individual de esta estratificación creo que todos los capítulos desafían al lector un ensayo intelectual exigente es decir un ensayo personal del lector sumamente exigente y pormenorizado que atraviesa tópicos tan medulares como esto de lo inconocible en la teoría kantiana del conocimiento la etnopiquiatría psicoanalítica el análisis del discurso y su relación con el psicoanálisis distintas concepciones de la cultura a través del arte el estado de bienestar y el neoliberalismo el cine Walter Benjamin por último quiero decir que de lo mucho mucho que este libro me hizo pensar y agradezco nuevamente a Norma quiero señalar dos cuestiones más para ir terminando por un lado al explorar las diferentes vertientes del análisis del discurso va a señalar con justeza que la concepción de Ferdinand de Saussure de la que todos hemos abrevado con el objeto de interiorizarnos del psicoanálisis lacaniano no toma en cuenta la contribución generadora de la historia ni la estratificación social y su gravitación en la lengua y el habla se ausentan pues cuestiones relativas al poder la lucha de clases las hegemonías el decurso de la historia los modos no verbales de discursividad como si el inconsciente no pudiera estar también constituido por representaciones ya establecidas por la psicoanálisis en realidad por representaciones que condense ambas significaciones por eso Norma va a afirmar que las representaciones vinculadas al deseo inconsciente están íntimamente ligadas a las representaciones de la estructura social y por otro lado me queda una de las muchas apreciaciones que Norma extrae de los valiosos autores por los que su deseo de conocer ha transitado y es cuando mencionando a Walter Benjamin dice que más allá de las implicancias para una práctica política este pensamiento de Walter Benjamin fortalece mi perspectiva como psicoanalista para analizar ya que para analizar se necesita pasión por la verdad como condición para un cambio subjetivo que contrarreste las represiones y las desmentidas de lo establecido en el analizante y el analista o sea las represiones y las desmentidas de lo establecido en el analizante y en el analista en este sentido que convierta es en este sentido que se convierte nuestro trabajo en una artesanía bueno gracias Norma gracias gracias a ustedes estoy apabullada por todo lo que me dijeron este bueno muchas gracias y te damos la palabra para que hagas todos los comentarios que quieras y que tengas ganas bueno primero que nada había quedado algo pendiente que fue que yo quería les había dicho antes a los que estaban presentes agradecer muy especialmente a la institución primero este a Mario Fardes este que fue el primer contacto con el que tuve este que fue muy amorosa conmigo este lo mismo el mail que me envió Aníbal respeto saber que este iba a estar dentro de la mesa bueno a Miguel desde ya este a Iliana este Jiménez a Norberto López este y al consejo directivo por extensión porque bueno ya sé que este esto se produce en la medida que el consejo directivo de la institución esté de acuerdo bueno y ahora tengo que seguir agradeciendo todo lo que ustedes me han dicho me han apabullado con con todas las los pensamientos que que le suscitó la lectura este que les puedo decir este fueron tantas las cosas que dijeron hay algo que en todo caso les quiero preguntar si se me permite yo tengo la idea de que en la literatura psicoanalítica no en donde se ha tratado lo social desde diversos ángulos entre los doctores argentinos importantes este que no se ha tratado lo social desde el punto de vista de la división en clase de la sociedad este quisiera que cualquiera de los presentes me pudiera contestar eso creo que este no se ha tratado creo que es una omisión este que a mí me ha llamado hasta donde yo sé no este que me ha llamado la atención y tengo la impresión de que hay así como Miguel decía que a veces uno ante lo conflictivo este prefiere mantener cierta cierta este pacificación en el en el vínculo creo que te refería al caso de un adolescente y su familia este tengo la impresión que algo así se ha producido en las instituciones psicoanalíticas y en los psicoanalistas este en general esa es mi pregunta este para que la contesten si les parece o si no no y una cosa este que yo quiero remarcar este que lo que tiene que ver bueno yo he sido he dedicado gran parte de mi vida al estudio de Freud primero de aprenderlo de enseñarlo ¿no? este con todo mi respeto siempre ¿no? este incluso este he escrito una frase que no sé si la tendré por acá este respeto ahora ya no la había encontrado seguro entonces es una frase de de análisis terminable o interminable este hablando de la verdad ¿no? y de la realidad Freud dice no se olvide que el vínculo analítico se funda en el amor a la verdad es decir en el reconocimiento de la realidad objetiva eso lo dice eso lo dice en momentos en que se refiere a la exploración objetiva quiere decir sin interferencia de la personalidad del analista ¿no? lo digo porque la cuestión de la verdad es una cuestión que puede suscitar una serie de 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 objeciones en el sentido de de que hay distintas verdades no hablemos de la extensión ya no dentro del psicoanálisis sino dentro de la filosofía en términos de hay hechos no interpretaciones ¿no? y este la posverdad bueno distintas cosas yo quería recalcar esta esta frase de Freud en donde hay un reconocimiento de la verdad y de la realidad ¿no? objetiva para lo cual el objetivo es lo que uno este llega a conocer de paciente pero en lo posible deslindado de lo que pueden ser y en las ideas preconcebidas del analista y y una cosa que quería hacer en fácil en el tema de de los escritos sociales de Freud hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es que en los escritos sociales y yo señalé este cuando hago el análisis crítico de los escritos sociales las páginas en las cuales Freud este dice yo sé muy bien que todo este análisis se basa en el análisis de los sujetos individuales y en ese sentido este no sé tengo mis incertidumbres respecto que todas estas intelecciones sean validas y lo dice entonces en el tabú pero también en otro de los escritos sociales me parece que es importante tener en cuenta esto porque ¿qué pasa o qué pasa con los analistas conmigo misma antes de llegar a hacer este análisis crítico este es una palabra santa lo que lo que plantea Freud en por ejemplo en psicología de la masa que solo apunta de un aspecto de lo que se juega en una masa yo decía alrededor de eso que hubo un momento en donde yo encontré muy válido el análisis de Freud por ejemplo cuando uno piensa en cómo se nominaba a Pinochet llamándolo el Tata como una representación del padre o el padrecito Stalin en donde efectivamente hay una masa que tiene a un padre como mentor y como líder sin embargo hay algo que falta ahí y en ese sentido es que yo planteo que lo que falta allí es que todo todo ese candamiaje en donde la masa rinde culto al líder desmiente lo que por otro lado está ocurriendo en esa misma masa que está dividida en clases sociales que quedan desmentidas si solamente tomamos en cuenta esa parte de la descripción que es válida es válida porque es una descripción que efectivamente cuadra con por ejemplo con lo que les estaba comentando decir y sin embargo desmiente otro aspecto de las determinaciones tal vez puedan ser algo a tener en cuenta en la actualidad en las situaciones que padecemos desde el punto de vista social bueno no sé si si les parece podemos habilitar que puedan hablar los participantes se desmutean y alguien que quiera comentar algo yo le querría responder esto que preguntaba sobre las masas y decirle que hasta que no leí el texto era una pregunta que no me había hecho pensar qué estaba diciendo el texto cuando hablaba de las masas y esta cuestión de la heterogeneidad a pesar de haber visto pensando en el arte en un montón de películas donde se muestra claramente digo películas porque no ni siquiera hice el servicio militar así que tengo poca relación con el ejército pero donde se mostraba claramente esta heterogeneidad no solo en la institución de las jerarquías sino dentro de la población misma de acuerdo a su procedencia a cómo se ubicaba a pesar de reconocer eso en un montón de ámbitos al leer los textos de Freud jamás me pregunté esta cuestión de la heterogeneidad y la homogeneidad hasta que leí su libro bueno te agradezco yo tampoco me lo pregunté por años realmente décadas mejor dicho pero me me parece que que puede tal vez ayudar a entender fenómenos sociales bueno estamos atravesando tremendos fenómenos sociales y yo yo pensaba dentro de las muchas cosas que me hizo pensar el libro acuerdo con lo de Aníbal tampoco no es que no estaba tenido en cuenta pero no con la densidad y el peso la cuestión de la estratificación social en a nivel de en su inscripción inconsciente me parece que también a mí me me desafió a profundizar esta idea ¿por qué digo que no estaba del todo ausente? porque desde el pensamiento por ejemplo de colonial de alguna manera estos temas están abordados sin ir más lejos ¿cuáles son los efectos psíquicos de la implantación de una lengua extranjera en un hábitat nativo? el desalojo de una cultura y de una lengua bueno para los que entendemos que todo eso ha tenido consecuencias no sólo en las poblaciones originarias sino también a nivel transgeneracional en nosotros mismos creo que nos nos plantea qué consecuencias a nivel inconsciente ha tenido esta semejante y grotesca intromisión a nivel de las masas y del psiquismo produciendo evidentemente una estratificación monstruosa donde hay una referencia a un amo claramente y una diferencia con un inferior pero eso queda inscripto recuerdo una vez mostré en la escuela un trabajo que hicieron con chiquitos mostrándoles una muñeca negra y una muñeca blanca a pibes que creo que el trabajo había sido en México o en Guatemala y los pibes morenitos decían que la muñeca buena era la blanca y la mala era la negra los mismos pibes de tez morena con lo cual uno dice hay algo inscripto muy tempranamente en esos psiquismos que plantea una un hiato una este un clivaje muy 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 fuerte que no sé cómo se consuma si es fuerza de represión de super yo o bueno o a fuerza de identificaciones ¿no? Y la novela familiar ¿cómo? La novela familiar sería un caso en donde podemos entender cómo se consuma ¿no? Freud da da como caso de la novela familiar planteando que el niño va aprendiendo cuál es la condición social de sus padres ¿no? este entonces cuando se enoja con los padres porque no le han prestado suficiente atención o cualquier otro tipo de menos caos se imagina bueno ya todos conocemos ¿no? las novelas familiares pero lo recuerdo se enoja con sus padres fantasea con que tiene mejores padres y que esos padres mejores son de un rango social superior el otro día estaba escuchando a Julio Chávez el actor el enorme actor que es Julio Chávez en una entrevista y entre distintas cosas que iba contando hablo de su novela familiar ¿no? y dijo que si yo me imaginaba que era adoptado y que un día iban a venir a buscarme por supuesto que con un gran cochazo ellos serán humildes ¿no? o sea que no es tan difícil imaginarse que estas diferencias de clase están inscritas en el inconsciente desde la misma se nos hace difícil porque no es lo lo que lo que aprendimos y enseñamos bueno creo que ya terminó el tiempo ¿no? no no todavía de tu libro me gustaría leer los comentarios que dejaron acá antes quería confesar que me parece tremendamente osado que hayas incluido en el libro un par antitético nuevo que es superior inferior que es un impacto muy fuerte en la lectura y que después con los ejemplos tanto de literatura como de arte o de cine que vas trayendo la inclusión de ese opuesto inferior superior o fálico gastrados se va como sosteniendo pero que tiene un golpe de una osadía muy fuerte después decís otra cosa yo no sé si yo no tendría que preguntar si hay tiempo debería saberlo pero bueno hay algo que me parece muy impactante para una psicoanalista es que vos decís que las palabras son palabras y al final tanto no valen porque está la imagen que muerde en lo real y que por ahí podría hacerse una diferencia y que las realidades también narran o dan la posibilidad de narrar y en relación a lo que decía Miguel yo quería contar que entré al Museo de Arte de San Pablo hace un par de días y había una escultura entrando que es un museo de obras muy clásicas de un acervo cultural enorme tienen cantidad de masterpieces pero impactantes y había una escultura de un niño negro tirándose un tacho de pintura blanco en el cuerpo desde la cabeza pintándose de blanco a sí mismo como para citar un poco lo que Miguel decía y vos creo que también hiciste una pregunta muy fuerte que es por qué los psicoanalistas nunca incluimos con el grado de determinismo que vos le das en el libro la impronta de las clases sociales y yo creo que eso a lo mejor fue un momento o es en un ámbito pero que hay prácticas que sí lo incluyen pero que es cierto que hay poco sistematizado y que en ese sentido tu libro abre como un camino a la sistematización e invita mucho en un momento yo dije ¿cómo puede ser 35 años de hospital y yo nunca pensé en esta impronta y después ahora escuchándolo me acordaba de conversaciones muy contundentes como doctora usted no tiene ni idea de lo que es vivir en la villa como que uno a lo mejor no llegó a sistematizar pero que cuando uno escuchaba un poquito la diferencia social aparecía claramente que es cierto que a lo mejor tu libro de un puntapié inicial a mucha sistematización o desarrollo del tema sí yo creo que en cada caso particular o en cada ámbito particular de trabajo de gente que trabaja en las villas por ejemplo obviamente se tiene en cuenta el ambiente en el que está el sujeto en cuestión pero yo no me refiero a a esa situación en particular sino a que así como están los pares antitéticos párico castrado sadismo masoquismo tendría que haber un par antitético que dé cuenta de estas antítesis que se presentan en la sociedad en general en todas las clases sociales no solamente en este el aspecto social de cada caso en particular así como puede ser el familiar o el de las relaciones de pareja u otro bueno me gustaría leer los comentarios que dejaron acá Alicia Levin decía bienvenido el nacimiento de un libro que se dedique a estos conflictos gracias a la autora y a los comentadores por su compromiso gracias Aníbal por tu texto en esta Argentina de hoy felicito a la autora y los comentadores por la responsabilidad en estos tiempos de poner en palabras las agonías actuales bueno se tiene que retirar les mando un abrazo y Alejandro Rosas dice que interesante propuesta la lectura que propone el texto y los comentadores y como retoman las conversaciones epistolares en Pillon Riviera y Lacan con respecto al psicoanálisis y la psicología social poder pensar como opera en relación a las resistencias en análisis según el posicionamiento con respecto al vínculo terapéutico y Sandra Borovechik nos escribe felicitaciones por el libro muy interesantes los comentarios dan ganas de leerlo bueno estos han sido los comentarios nosotros estamos en tiempo o no ya estamos en tiempo tenemos que ir cerrando bueno entonces nos despedimos vuelvo a decir que el libro va a estar a la venta en los próximos días el libro es este que tiene una tapa y lo vuelvo a leer es psicoanálisis y estructura social la incidencia de las diferencias de clases en la subjetividad de la doctora tapa que es tu hijo ¿no? la que lo hizo Norma es mi hijo sí hermoso sí va a estar a la venta en la escuela el que quiera comprarlo más allá de donde lo deben estar vendiendo en las librerías y qué sé yo la escuela de psicoterapia lo tiene durante toda la semana esta en la sede de la casa Julián Álvarez 1933 los que quieran acercarse de 10 a 17 horas va a estar el libro a la venta para los que quieran ir a comprarlo allí ¿sí? muy bueno y hablando de hijos un saludo a Luciana que está por ahí no sé por lo menos está acá estoy Miguel saludos para vos también bueno hacemos un aplauso ¿eh? pueden pueden desmutearse y hacemos un aplauso felicitaciones Norma muy buenas felicitaciones Norma muchas gracias por elegir la escuela también para presentarlo felicitaciones Norma muchísimas gracias a ustedes realmente les agradezco bueno dan muchas gracias de leer el libro súper interesante y además lo que dijeron así que uno va a ir prontito a leerlo ¿sí? buenas noches buenas noches hasta luego chao chao ¿sí?